hola hijos cómo están bueno el hijos el día de hoy acá en chaggy hemos comprado 14 mil fragmentos arriba sale 11 mil porque ya he gastado yo no estaba grabando y se cortó la grabación así que me fui a la madre pero lo que compramos fue más que todo dos cosas o sea no fue más que eso fue a laura con su ropa específica o sea la ropa genial que tiene más el esto este estos cuatro niveles que te dan para que mejore su puntería más porque esta cuenta es nueva chicos ok más él la mascota de esta que está acá al costado que es comprado ese de ahí fíjense la fecha que la compré el 19 del 6 del 20 o sea hoy día y es la mascota que te da espacio ok ahora no voy a gastar diamantes porque sí porque creo que no todavía no sé mucho sobre el juego pero si hay algunas cosas que quiero tener porque quiero tener y en este caso son las armas supongo y no me interesa la verdad comprar gestos ni nada por el estilo esto de acá no sé qué será esto de acá son estos son armas me parece ahí y estos son otras cosas no son trajes trajes personajes regalos a estos son regalos canjea bueno de acá si quiero de aquí aquí están todas las armas prácticamente y quiero comprar prácticamente yo creo que supongo que al comprar una te va a dar una de cada supongo que te dará una a ver claro te da una ahora porque sale tres días no lo sé eso es algo que sí me preocupa porque no quiero gastar plata en algo que después se va a borrar tengo eso la mochila debería comprar una mochila el para caídas también debería comprar esas cosas no de no las tengo y las debería comprar ok así que me voy a ir acá no estoy seguro con las armas que realmente porque sale tres días y eso me es algo que me preocupa no a ver normal que dice ok esto de acá es nuevo a miren aquí hay un patineta una patineta diferente y valen prácticamente lo mismo que el a ver veamos veamos que hay estos son los trajes la ropa los objetos las mascotas que ya no me voy a comprar otra porque no me interesa y qué es esto a mí a mí a estos son las tarjetas ok y esto de acá esto de acá y a ok esto de acá esto de acá es lo que te da los fragmentos ok supongo que si son los fragmentos esto de acá debería comprarlo debería probar con 40 primero y ver qué es lo que me da fragmentos de las alachar 80 ok voy a hacer una cosa como igual tengo que comprar varios fragmentos voy a gastar 400 ok vamos a ver cuántos me dan ok ok genial voy a hacerlo una vez más y vamos a irnos de nuevo a donde nuestra querida laura ya sé que están acá así que eso es bueno me voy a ir aquí o sea me voy a ir a personajes me voy a ir acá me voy a ir acá y voy a ir a a pasar eso voy a irme aquí voy a irme ahí y acá aún me faltan todavía fragmentos para me faltan varios fragmentos para poder llegar a a tenerla al máximo sería tienda yo creo que si sobrado me alcanza para poder comprar los fragmentos que necesito así que todo bien y voy a poner el máximo 400 de lo mismo no sé cuántos fragmentos me den pero lo voy a hacer dos veces y porque creo que con eso es suficiente no sé si necesite más no creo la verdad ah imagínense si si necesito necesito más todavía me quedan 9000 gemas todavía no me las voy a gastar todas hijos en serio quiero solamente subir a laura porque es la que más quiero la verdad pero y había otro tipo que también me gustaba que pero no sé si lo compro hoy día ni nada por el estilo no creo la verdad tengo 6000 fragmentos es demasiado y ya es justo que ve pero justo chicos pide 6000 y yo tengo 6000 y un poco más ah no pide un poco más pide un poco más aumenta el 3% de la precisione usando ahora yo no sé si es solamente usando la mira o atacando también porque si es solamente usando la mira yo creo que lo voy a dejar hasta ahí o sea no lo voy a subir más por ahora lo dejé en 5 y me voy a ir a aquí y me voy a ir a buscar un objeto que es esto por ejemplo no voy a irme voy a irme voy a irme estoy pensando que es lo que quiero la verdad que por acá vi por acá vi un par de cosas que me gustaron están esos esos keypads y había una mochila dragón pero estos valen carísimo pero se ven bonitimos se ven preciosos si lo vamos a comprarlo chicos tenemos la plata así que podemos comprarlo y va rápido y había había una mochila que me gustó muchísimo a mi que era como una mochila dragón pero no me acuerdo exactamente donde está en serio canjear cajas puedo obtener piezas de astronauta y a veces son son cosas que a mi no me interesan abre para recibir un arma del set set de ojo de la muerte y yo de estos podría tranquilamente abrir ahora ¿por qué sale 7 días? es una pregunta que me hago no sé es algo que me estoy preguntando y había otra cosa que me quedo me quedé pensando fue que fue fue ¿dónde estaba? ¿dónde lo vi? era como era una especie de recompensa chicos que uno recibía acá esto de acá supongo que no se va a acabar no sé no esos son amigos había otra cosa se lo juro era como Lucky Royale puede ser no 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 me conozco todo el menú se le mueven las tetillas las tetillas equipar 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 ah miren duran solamente dos días y treinta y tres horas veintitrés horas que mal duran duran días o sea no vale la pena comprar armas porque si duran días no tiene mucho sentido ¿no creen? ahora de esto me gustaría saber si es que hay y mochilas igual me gustaría saber si es que hay supuestamente hay armas armas no cajas regalos paquetes ropa ah estos son mochilas esto es una mochila ah si estos son mochilas estos son mochilas estos son mochilas ya ok me voy a comprar este dragoncito que me parece me parece bastante bonito ah pero es regalo no yo no quiero regalar nada colección y aquí lo normal aparecerán colección si aquí están aquí están y esto acá qué cosa es esto es no tengo idea qué perra cosa es eso vamos a buscar la más carita de todas que parece que es el dragón este como dragoncillo vamos a comprarla equiparla y en esto wow qué caro hermano ojo pero está genial esa así que vamos a comprarla la mierda mucha plata mucha mucha plata y eso de ahí ya no me interesa la verdad ahora me preocupa lo que sí me preocupa es el tema de las armas chicos estos acá son paquetes de ropa y se ve hermoso no me gusta bastante el de ropa el de la flaca no me gusta ese es caro pero no ninguno de esos me gusta yo creo que lo último que voy a comprar en este episodio porque ya no sé cuánto llevamos 12 minutos va a ser este yo creo y es lo único que vamos a comprar y me voy a quedar con 5000 monedas porque ya con eso tengo que ver qué hago para el resto de cosas que quiero comprar ahora voy a revisar aquí por si acaso simplemente qué es lo que hay porque había una cosa que no sé lo que es estos son los eventos esto es reclamar puedo equiparlo eso es como una especie de emoticón o sea de baile ahora habían desafíos si no me equivoco diario este de acá mejor el pase de elite para desbloquear los retos de elite y este de acá el pase elite no me acuerdo qué verga era en serio vale 1200 pokémonedas o sea pokémonedas naquers 1200 monedas pero no estoy seguro si es que conviene Bueno, lo voy a dejar hasta acá No voy a seguir comprando más porque no sé si comprar Ese pase elite realmente y para qué sirve Así que nada hijos, nos vemos en un próximo episodio Cuídense, los quiero mucho y gasten mucha plata Cuídense